Una de las sensaciones más terribles que una persona amante de los animales puede llegar a tener es cuando se le extravía su mascota. En esta oportunidad, Rústico Samson, junto con su familia en Filipinas, tuvieron tres meses de agonía sin su perro Coco. Este hombre nunca dejó de buscar a su amado perro. Él sentía en su corazón que en cualquier momento lo encontraría. El hombre recorría la ciudad buscando a su amigo Peludo. Le pidió ayuda a todo el mundo. Todos debían informarle si lo llegaban a ver por algún lado. Rústico dijo, lloré. Había tanto dolor, tanto dolor. Coco es más que una mascota, es familia. Busqué en todos los rincones. Incluso lloré mientras buscaba. Rústico recuerda siempre la noche en que su perro desapareció. Comenta que suele seguir a su hermano cuando sale a trabajar. Rústico dijo, tal vez lo que pasó fue que, como mi hermano andaba en bicicleta esa noche, Coco lo persiguió y tal vez se quedó atascado porque había muchos perros con los que pasaba del camino a la casa. Probablemente quedó atrapado o se peleó con otros perros. Por eso no pudo seguir a mi hermano. Luego de tres meses de angustia y búsqueda implacable, un perro que coincidía con la descripción de Coco apareció en un estacionamiento. Rústico de manera inmediata se dirigió al lugar. Cuando el hombre llegó al sitio del encuentro, no dudó y se dio cuenta que sí era su perro. En el video podemos ver cómo Coco reacciona de alegría cuando ve a su padre. El hombre cuenta, justo en ese momento, cuando ve a un perro tirado en el piso de ese estacionamiento, supe que era él. Estaba mil veces seguro de que era Coco. Estos tres meses de Coco en las calles afectaron su estado físico. Estaba súper sucio y delgado. Ya tenía sarna en su cuerpo y algunas heridas. Rústico dijo, La casa está llena de auras positivas nuevamente. Vuelve el buen rollo. Además agregó, Cuando se trata de tener una mascota, no importa si eres rico o pobre, siempre y cuando tengas corazón y el amor por ellos como de una familia. Cuando alguien de tu familia se pierde, nunca te rindes. ¡Qué historia tan increíble! De perseverancia. Muchas personas pierden la esperanza cuando se pierde su mascota. Hoy te digo que si eres una de esas personas que tiene su mascota extraviada, aún existe la posibilidad de que la encuentres. Solo sigue teniendo fe y esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!